Un día yo voy a dejar este mundo de dolor ¿Y cómo el irías encontrar en el aire a mi Señor? Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Como el irías subiré a la patria celestial Al volver en las nubes yo veré a Jesús Glorioso día, oh sí será Su rostro contemplar Y entonces por la eternidad Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús Como el irías subiré a la patria celestial Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús También como el irías yo viviré en el cielo Con mi Dios Al volver en las nubes yo veré a Jesús Al volver en las nubes yo veré a Jesús En el barrio estaba una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz No murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador O yo siempre amaré esa cruz La cruz En sus triunfos mi gloria será Será Y algún día en vez de una cruz De una cruz Mi corona Jesús me dará Yo seré siempre fiel A la cruz A la cruz De Jesús A la cruz de Jesús Su oprobio con él llevaré Y algún día feliz Con los santos en luz Para siempre su gloria veré Para siempre su gloria veré Cuyo siempre amaré esa cruz Esa cruz En sus triunfos mi gloria será Y algún día en vez de una cruz De una cruz Mi corona Jesús me dará La una ¡La una! ¡La una! Grandioso es Dios, Él es santo y leal, por eso yo creo en su amor. Grandioso es Dios, verdadero y fiel, por eso sé que Él es amor. Grandioso es Dios y digno de gloria, grandioso es Dios y digno de honor. Grandioso es Dios y al su miros, oh, 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 oh. Gran Dios es Dios, el santo y real, por eso yo creo en su amor. Gran Dios es Dios, verdadero y fiel, por eso sé que Él es amor. Gran Dios es Dios, y digno de gloria, gran Dios es Dios, y digno de los, gran Dios es Dios, y al su vivo, y al su vivo, van grandes Dios, van grandes Dios. Gran Dios es Dios, y digno de gloria, gran Dios es Dios, y digno de los, gran Dios es Dios, y al su vivo, y al su vivo, van grandes Dios, van grandes Dios. Gran Dios es Dios, gran Dios es Dios, Gran Dios es Dios, Por nuestro Señor, unidos en verdad, Te adoramos con amor, Un son a vivir, ligados por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti, para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, a lograr, si a lograr, todos estaremos allá. Al gran capitán, habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación, sin vacilación, al cielo vamos, sin que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti, para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, a lograr, si a lograr, todos estaremos allá. Junto al Salvador, alabando con fervor, oh si estaremos allá, estaremos allá. ¡Oh! ¡Oh! Señor mi Dios, a contemplar los cielos. Señor mi Dios, a contemplar los cielos. Cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas siempre nos ha cruzado. Dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Y cuando tengas en brillante gloria, te llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. Proclamo hoy que soy cristiano, jamás su nombre negaré. Proclamo hoy que soy cristiano, con Jesucristo lo quiera iré. Proclamo hoy que es poderoso, formo en mi alma un nuevo ser. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. ¡Cuán grande eres, oh Jehová! Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú. Más allá de nuestros sueños, un mundo nuevo será sin fin. Proclama tú que eres cristiano, jamás su nombre has de negar. Proclama sí que eres cristiano, vive por Cristo tu salvador. Proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy, su gran amor. Proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy, proclama hoy, su gran amor. Puedes tú decirme como el sol nació, como tela, nada, todo se formó, O el milagro de vivir entre lo criado, piensa un poco y con certeza lo verás. Dios es quien nos da calor, Dios es quien nos da valor, Dios es quien adorna el iris, Dios es el creador. Dios es quien colgó las nubes, Dios es quien formó querubes, Dios es en mi petición. Dios es quien nos da el pensil, Dios es cual la flor de iris, Dios es el color del sol, Dios es el amor. Dios es la canción de paz, Dios es de mis ser solas, Dios es mi señor y rey. Dios es quien nos da la alma. Dios es quien nos da la alma. Dios es quien nos da el pensil. y el cielo cruzar con gracia y majestad alza el vuelo sin esforzar quisiera cual ave al cielo escapar veo el rostro de un bebé en su perfección puedo notar la imagen de dos es misterio como surgió la vida en todo mi derredor lo que no puede dominar la mente trata de explicar con reglas de origen carnal es búsqueda sin fin busque al gran eterno Dios mi creador es y me reveló que espera de mí dijo fue de mí que todo empezó y ser tu alma cual ave veloz puedes volar si puedes volar puedes volar vuelo hacia mí 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 ¡Suscríbete! La gente me comenta que el cielo es inigual Y algunos aseguran que este mundo no está mal Pero yo, pero yo, al cielo voy Si yo voy por siempre a morar Estando muy despierto Me ha dado por soñar Y dicen que han notado algo raro en mi vida Y es que yo, al cielo voy Si yo voy por siempre a morar Mientras tanto aquí en la tierra Yo canto esta canción Hoy sí Mañana no Si me siento solo O cuando triste estoy Regresa mi alegría Cuando pienso que ahora soy Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Y que me voy Que me voy Voy al cielo a morar Mientras tanto aquí en la tierra Yo canto esta canción Hoy sí Hoy sí Mañana no Una noche fría Dormido quedaré Y sin estar soñando Lo perfecto Miraré Porque al fin Apre de ir A cielo a morar A cielo a morar A cielo a morar A cielo a morar Sonido Afore'. Descurso Tampoco Tampoco A gente e uma Cabe Cristo de ti, fiel salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrí el puerto de paz. Siempre me abrije el puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré. Nada de mérito al pie de tu cruz. Solo mi herido y vil corazón. Porque en tu sangre lo limpies Jesús. Porque en tu sangre lo limpies Jesús. Oh, cerca, más cerca, hasta el fin. Hasta que anclen el puerto de amor. Tú, por los hijos, viva feliz. Cerca, más cerca, de mi salvador. Cerca, más cerca, de mi salvador. Cerca, más cerca, Cristo de ti. Cerca, más cerca, de mi salvador. Gracias.